¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y amarillos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. En esta ocasión estaremos hablando de uno de los temas más comentados en los últimos días. Así es, me refiero acerca del futuro regreso de Satoru Goujo, que prácticamente ya está confirmado, solo falta que lo confirmen. De cualquier forma, a pesar de que siempre estuvo la idea de que Satoru Goujo podía regresar al manga, en los últimos tiempos esta teoría ha incrementado. Sobre todo por la imagen filtrada del editor de Jujutsu Kaisen, que ya tengo un video al respecto, y también por uno de los capítulos más recientes, donde surgió una teoría bastante interesante que podría ser la clave para el regreso de Satoru Goujo, ya que realmente una de las principales preguntas es cómo es que Satoru Goujo regresaría después de estar partido por la mitad. Y la teoría que la gran mayoría comenta, a pesar de que obviamente hay muchas más, pero la que no se deja de mencionar, es que Shoko sea la encargada de curarlo. Y en este video más que nada vamos a analizar repasando todo lo que hay al respecto de esta teoría, desde los guiños que Jeje pudo hacer hasta la posibilidad real que hay de un regreso a partir de la mismísima Shoko. Pero bueno, ya una vez que dejamos esto en claro, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como ya dije, a pesar de que la teoría del regreso de Satoru Goujo sigue siendo mera especulación, a lo largo de los episodios se han dejado pistas sobre este posible regreso, ya que de primera instancia, justo antes de la liberación de Satoru Goujo, tuvimos una escena bastante interesante, de una Shoko que estaba molesta con Goujo al decirle que no sabía por qué él siempre creyó que estaba solo, pero él realmente nunca lo estuvo, ya que eran un equipo de tres personas, y a pesar de que sabemos que Getou se fue, Shoko siempre estuvo ahí. Y a mi parecer, este sería el momento perfecto para el personaje de demostrar que realmente siempre estuvo con Goujo. Por otro lado, ahora sí pasamos con el capítulo 236 de la muerte de Satoru Goujo, donde todo el martirio comenzó y también las teorías. Y es que hay varios problemas con esta muerte, además de que no se nos haya mostrado directamente cómo Sukuna lo mató. Pero a lo que me refiero es que precisamente en este capítulo se da una señal de esperanza, hablando del posible regreso de Satoru Goujo, es decir, el hecho de ir hacia el norte o ir hacia el sur, mencionándonos que hay posibilidades de que Satoru Goujo regrese, además de que precisamente este flashback se da en un aeropuerto, dándonos a entender que Satoru Goujo está a punto de partir al más allá, pero directamente sin haber confirmado su muerte. Incluso cuando termina el flashback podemos ver a Satoru Goujo sonriendo. En ningún momento se da la confirmación real de que Satoru Goujo esté muerto. Por otro lado, a partir de aquí comienzan algunas pistas que Jeje fue dejando, o al menos que nos fue recordando, ya que precisamente en el capítulo 239, Kenyaku habla acerca de la técnica maldita inversa, mencionando que tienes que cortar el cuello de aquella persona que utilice técnica inversa, cosa que no ocurrió con Satoru Goujo. Y de hecho ya vivimos en su batalla contra Toji, que si no cortas la cabeza de Goujo, éste podría llegar a sobrevivir. Obviamente fue partido por la mitad, pero directamente la cabeza sigue intacta. Además de que también en este preciso momento, Kenyaku analiza al respecto de la técnica de Ui Ui, que posteriormente fue la clave para que toda esta teoría detonara. Ya que ahora sí en el capítulo 248, se nos revela finalmente que al parecer, el cuerpo de Satoru Goujo ha desaparecido. Mientras que directamente Ui Ui junto a Kirara, lo llevaron tentativamente con Shoko, por lo que sí en este momento cabe la posibilidad, de que Satoru Goujo haya ido inmediatamente con Shoko, y ella esté preparada para recibirlo. Obviamente aumentando las posibilidades de su regreso. Y justamente ya una vez analizado todo esto, ahora sí vamos a responder la primera pregunta. ¿Realmente es posible el regreso de Satoru Goujo por este medio? Y es que también tengo que ser lo más objetivo posible, ya que uno de los argumentos más fuertes que muchos comentan con respecto a negar el regreso de Satoru, es que precisamente también en este capítulo 248, su kuna confirma al hablar de Satoru Goujo que ese es su cadáver. Es decir, para su kuna Satoru Goujo murió. Aunque bueno, la verdad es que esto no es ninguna sorpresa, ya que por obvias razones su kuna debe pensar que Satoru está muerto, además de que nunca se le vio acercarse para confirmarlo, ya que inmediatamente después de la caída de Satoru, rápidamente Kashimo llegó a atacar a su kuna. Así que a mi parecer la confirmación que da su kuna en este punto sobre su muerte, es simplemente porque sabe que el daño que le causó podría ser completamente irreparable. Aunque eso sí, en el universo de Jujutsu Kaisen ya se demostró que estar partido por la mitad no implica la muerte, ya que precisamente Yuki en su batalla contra Kenyaku también se vio de esta manera, e incluso partida por la mitad ella fue capaz de lanzar un último ataque. Además de que este ataque no fue inmediato, ya que Tengen incluso distrajo a Kenyaku por un momento para que Yuki pudiera prepararse. Por lo que sí, un personaje como Yuki que también obviamente es de los más poderosos, pudo soportar con la mitad del cuerpo todavía por un momento y lanzar su ataque final, cosa que al parecer Satoru Goujo no logró, o al menos eso es lo que pensamos, ya que tal vez utilizó sus reservas de energía maldita para otra cosa. Pero bueno, vamos con otro factor extremadamente importante, ya que la pregunta principal es cuánto tiempo Satoru Goujo ha pasado partido de esa forma. Debido a que algo vital que vimos en el capítulo más reciente, es que al parecer Ui Ui y Kirara actúan prácticamente al instante, debido a que fueron por Higuruma justo después de que este haya sido cortado por su kuna. Es decir, básicamente su kuna lo corta, voltea con Itadori, lo ataca, y Kirara y Ui Ui ya se encuentran ahí para llevárselo. No creo que haya pasado ni siquiera un minuto para que hayan ido a traer a Higuruma, y creo que con mucha más razón habrían ido a máxima velocidad por Satoru Goujo. Además otro aspecto importante es que justamente después de la muerte de Satoru Goujo, y la llegada de Kashimo, a partir del capítulo 237 dejamos de ver el cuerpo de Goujo, por lo que de igual forma podemos confirmar que Ui Ui y Kirara fueron a traer el cuerpo de Goujo prácticamente al instante. Y bueno, ya con esta conclusión, obviamente falta la parte más complicada. Si ya tienes el cuerpo partido a la mitad de Satoru Goujo en frente de ti, ahora cómo haces que se recupere, siendo la carga completa para Shoko. O bueno, eso podríamos pensar, ya que a pesar de que Shoko tiene grandes habilidades de curación por lo que se nos ha comentado, aún así hay otros hechiceros que podrían ser de utilidad. Por ejemplo, nos encontramos con Aratanita, ya que como recordaremos, este tiene la capacidad de detener el daño, algo que también hizo con Novara. Es decir, básicamente Aratanita tiene la capacidad de mantenerte con vida si es que aún sigues vivo. Una cualidad que podría ser francamente impresionante si se usa de manera correcta. Y supongo que este hechicero estaba preparado para salvar a Goujo si es que él todavía estuviera vivo. De cualquier forma, esta técnica le daría a Shoko el tiempo suficiente para poder curar a Satoru dándole una enorme ventaja. Pero bueno, ahora hablemos un poco de las habilidades de Shoko, ya que uno de los grandes problemas de esto es que al parecer, por lo que sabemos, ella no es capaz de reparar extremidades, ya que por ejemplo no pudo curar el brazo de Ángel. Aunque también algunos comentan que esto a veces depende del límite de tiempo, es decir, de cuánto tiempo ha pasado desde que la herida se realizó. Es por eso que también ni siquiera Inumaki recuperó su brazo. Esto todavía no está confirmado, pero sí se ha hablado de que existe un límite de tiempo para que la técnica inversa haga efecto. De cualquier forma, como ya lo comenté anteriormente, en este caso sería prácticamente al instante, en unos pocos minutos si es que estamos exagerando. Además de que otra parte importante para la recuperación de Satoru Goujo es que directamente no habría que regenerar extremidades, sino más bien habría que volver a unir ambas partes del cuerpo, lo que para mí podría ser mucho más sencillo que directamente regenerar a una persona. Pero bueno, en caso de que ni siquiera las habilidades actuales de Shoko fueran suficientes para curar una herida de tal gravedad, aún tenemos algunas opciones, ya que una de las teorías que más se ha mencionado es que directamente la mismísima Utajime podría utilizar su técnica de potenciación para ayudar a Shoko, con esto incrementando al máximo sus capacidades, ya que el propio Sukuna comentó algo acerca de la técnica inversa, y es que directamente esta tiene la mitad de eficiencia cuando se usa en otra persona, pero gracias a la potenciación de Utajime prácticamente este handicap podría ser borrado. Además de que también a mi parecer Sukuna podría estar subestimando a Shoko, ya que sabemos que prácticamente esta hechicera solo se dedica al uso de técnica inversa, por lo que es posible que no sea muy buena para todas las otras cosas de la hechicería, pero la técnica inversa es su mayor cualidad. Por lo que además de la potenciación de Utajime, yo dudo mucho que Shoko no tenga una técnica más potente o poderosa. Algunos han llegado a hablar de una especie de técnica máxima, pero aplicada a la técnica inversa, cosa que sería probable para un hechicero tan experimentado como Shoko, o por otro lado también tenemos el clásico voto vinculante, en el cual podrías llegar a sacrificar algo con tal de ejercer un mayor poder en la técnica inversa, algo que sin duda alguna se estaría tomando desde las bases establecidas de Jujutsu Kaisen. Pero bueno, en este caso de primera instancia estamos siendo muy positivos, es decir, suponiendo que Satoru Goujo aún continuaba con vida, y si ya murió no habrá forma de salvarlo, y la cuestión es que en otras ocasiones ya se nos ha demostrado que gracias a la técnica inversa puedes incluso revivir a los muertos, ya que esto ocurrió con el propio Itadori e incluso en dos ocasiones. La primera fue cuando su cuna se sacó el corazón y posteriormente lo revivió, sabiendo que esto directamente ocurrió varias horas después de la muerte, incluso Itadori ya se encontraba en la morgue. Y por otro lado Yuta también lo volvió a hacer en su enfrentamiento, atravesando su corazón y posteriormente inyectando energía positiva en su corazón, para así regenerarlo y traerlo a la vida. Por lo que sí, básicamente podemos confirmar que la técnica inversa puede revivir a los muertos bajo ciertas condiciones. Obviamente hay que establecer que todavía no está tan claro el hecho de cómo funciona esto de revivir a los muertos, qué se necesita hacer, cuánto potencia se requiere, o cuánto tiempo debe pasar antes de que ya no pueda revivirlo. Todas esas son condiciones que deberían de explicarse de alguna manera, además de que también en ambos ejemplos esto ocurre con Yuji Itadori, por lo que es posible que también solo Itadori pueda ser revivido debido a su cuerpo. Pero como dije, todo esto son especulaciones, y hasta el momento sabemos que la técnica inversa sí puede revivir, por lo que esto es simplemente otro punto a favor de Satoru Goujo. Y bueno, ya con todo este dicho, a final de cuentas, creo que todo depende de Shoko, y si le van a querer dar el protagonismo que se merece al personaje. Como ya lo comenté, la construcción de este momento ha sido bastante correcta, y sería el momento ideal para que Shoko demuestre su potencial, incluso si como habíamos comentado, ella tiene que sacrificar su vida para lograrlo. Creo que sería un excelente momento para que Shoko, al momento de traer a Satoru Goujo de vuelta, le diga que él nunca estuvo solo. Pero bueno, ya para terminar, otro de los aspectos más importantes de Shoko, que obviamente todavía no está nada confirmado, es que no se ha revelado su técnica maldita. Directamente pareciera ser que lo único que usa es la técnica inversa, aunque obviamente dominar este poder no es lo más sencillo. Un detalle bastante interesante es que en el inventario oculto donde se narra el pasado de Satoru Goujo, se muestran a los tres personajes principales, cada uno respaldado por su técnica maldita. Obviamente en el caso de Shoko no sabemos qué significa, pero podemos ver algunas flores, que al parecer representan la flor Sakura, la cual es directamente la encarnación de la belleza y la mortalidad. Aunque también es contradictorio, ya que simboliza tanto la vida y la muerte, como la belleza y la violencia. Como la llegada de la primavera promete una nueva vida, la floración de los cerezos trae un sentido de vitalidad y dinamismo, por lo que desde este mismo momento se nos puede estar enviando el mensaje de lo que Shoko está a punto de hacer. Aunque también como mencioné, nos puede estar advirtiendo de la posible muerte de Shoko a favor de la resurrección de Satoru Goujo, algo que sin duda alguna sería triste, pero bastante interesante. Y bueno, la verdad, ya para terminar todo esto, creo firmemente en el regreso de Satoru, creo que sería algo que haría explotar el internet una vez más. Es decir, ya lo vimos liberarse de la prisión confinadora, pero ahora lo veremos regresar de la muerte por segunda vez. Así que simplemente nos queda dar un salto de fe. Pero bueno, ahora sí, de esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. ¿Creen que esta sea la teoría correcta con respecto al regreso de Satoru? Y que Shoko sea la encargada de salvarlo, eso sería bastante interesante, déjenme su opinión. Pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ayrton Peralta, Estuardo Gutiérrez, Francis, Josh Emanuel, Jonathan Kelly, Emanuel John, Unity de 26, Incognito, Francisco Palos, Emanuel Castro, Ice Raptor, un miembro con símbolos, Roberto Carlos, Zorlandos, Dark Leon, The Loco Steve, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Félix Dante, Jaciel GL, Caboyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Ryan505, Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.